En Taiwán es un muy interesante auto con alta tecnología, es un auto, digamos, inteligente, con seguridad, con alta tecnología. ¿El campo de la tecnología es el que se puede catalogar como el de mayor crecimiento en el país? Bueno, claro, porque Taiwán hoy es muy famoso por su alta tecnología, por ejemplo, computadoras, laptops, telecomunicaciones. Entonces, estos son tontes y ayudan mucho al desarrollo del país. Usted hablaba de 100 millones de dólares. ¿Eso es la inversión que tiene Taiwán en el país? En el país, sí, sí. Ok. ¿Eso es la balanza comercial? ¿Cuál es el caro un poquito más, señor Bajardo? Bueno, este año tenemos un poco mejor comercio que el año pasado. El año pasado, por la crisis financiera, ha bajado mucho el comercio bilateral. Y este año que compramos a la República Dominicana, hasta el mes de septiembre, como 36 millones de dólares americanos. Y me intento, vamos a hacer como 80 millones de dólares americanos. Además, ¿qué es el valor de la tecnología? ¿Qué es el producto del cambio? Bueno, la tecnología del cambio es porque aquí compran mucho y hemos de autopartes, computadoras, telecomunicaciones. Y compramos algo que está muy bien, equipos, equipos y puestos a hueco. Puro de la cosa. ¿Qué temas aplicaron este tema? De lo que se puede saber. Todo se puede saber. Sobre todo la relación nuestra con el país, los aportes del país de Taiwán a la República Dominicana, y lo que podemos seguir aprendiendo de la alta tecnología, del avance de la tecnología de este país. Y sobre todo también lo que tiene que ver con el Congreso, futuras visitas para intercambiar, conocer, cómo es el desarrollo del Parlamento taiwanés. Y también lo positivo de allá. La ley de resoluciones aprobadas, el trabajo de las comisiones permanentes de trabajo, cumpliendo su rol de fiscalizador, de evaluador, de los proyectos de ley y de resoluciones, el cumplimiento también establecido en la Constitución de la República de supervisor, la Cámara de Diputados, de los ministerios del Estado Dominicano, por las comisiones permanentes de trabajo, se han citado muchos ministros explicando el desenvolvimiento de sus ministerios. el gran consenso que se ha llegado a la Cámara de Diputados, donde las fuerzas políticas que intervienen en ella, que son parte de los debates, que también son parte de los acuerdos y de los consensos, proyectos que ameritan consenso para favorecer al país, en la Cámara de Diputados hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Ahí está el compromiso constitucional que teníamos de la selección de la Cámara de Cuentas, que se seleccionó sin traumas, donde todos los partidos políticos votaron a unanimidad por los acuerdos, y además el proceso diáfano, transparente, que se llevó a cabo con las evaluaciones de quienes aspiraran a un proceso abierto, un proceso público. Eso quiere decir que hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con la democracia y que se puede creer en el sistema político y de que las fuerzas políticas podemos ponernos de acuerdo en temas fundamentales para el desarrollo del país. A propósito de Cámara de Cuentas, ¿hay diferencia entre aquí y el Senado en ese tema? No, no, para nada. Nosotros como Cámara de Diputados hemos cumplido con nuestra función que establece nuestros reglamentos, que establece la Constitución de la República y nosotros somos soberanos, pero también el Senado es soberano y nosotros respetamos las opiniones, las decisiones que el Senado tome. ¿En el reglamento está establecido que ellos deben elegir de lo que se les envió o pueden ser libres? No, el reglamento de la Cámara de Diputados es interno de la Cámara de Diputados. ¿Y en el Senado? ¿Ellos pueden elegir de la terna que se les envió o pueden ya elegir inclusive a alguien que fue descartado? Yo no quisiera... Quiero respetar la decisión que ellos tomen porque la verdad es que ellos pueden tomar la decisión que es soberana. Igual como lo tomó la Cámara de Diputados, nosotros queremos en el caso nuestro sí resaltar la gran armonía que existió, el proceso transparente de selección donde se escogieron a 15 aspirantes a dirigir la Cámara de Cuentas y a ser miembro de ella que reúnen las condiciones. Establecidas por la ley, la Constitución y sobre todo que se hicieron todas las investigaciones pertinentes de que reunieran las condiciones de solvencia moral y profesional. Gracias. Presidente, por otra parte, ¿qué le preocupa del sicariato que está subiendo el sicariato? Está el caso del senador Wilton Guerrero, que hay un plan organizado para matar al senador Wilton Guerrero. No tenemos conocimiento de eso. Para nosotros, como hemos dicho anteriormente, la preocupación que hemos externado por la delincuencia, creo que es un deber de todos como sociedad dominicana, que debemos estar unidos todos los sectores, los sectores de la nación dominicana que nos preocupamos porque exista mayor seguridad en el país. Creo que no solamente corresponde al Congreso, no solo corresponde al Poder Ejecutivo ni a la justicia. Yo creo que todos los dominicanos y dominicanas debemos involucrar.